Música Pues aquí es un momento de convivir con la familia, de pasar un rato juntos, pues mira salir de la rutina, todos los días estamos en la casa, en la oficina ¿Te gusta mucho? Sí Sí, nos gusta mucho pasar el rato, ver a las personas, nos gusta mucho ir al lado del centro, del lado del centro, ¿verdad? Música Es una forma de diferente de recorrer las calles, normalmente aquí siempre está lleno de coches, hay tráfico, todo es lento Tiene una muy bonita arquitectura que puedes disfrutar cuando corres, vienes en bici o con la familia Pues de cierto modo así te relaja, es divertido de igual forma salir y pues no quieres hacer algo de ejercicio Sí, es que es muy práctico, o sea, está en diferentes puntos de la ciudad, entonces ahora sí que en donde quieras venir Música Música Música